Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing es de paquete que me ha llegado de Algar Editorial ahí lo podéis ver y vamos con el vídeo aquí veis que me ha llegado vamos a abrirlo que ya sabéis que esto de abrir no se me suele dar excesivamente bien a ver esto ha sido que lo he hecho después de que llevemos ya dos meses de cuarentena y bueno vamos a ver cuáles son yo les digo una opción de no se si fueron 6 o 7 y ellos decidieron enviarme 2 aquí está el albarán y bueno uno lo quería muchísimo, bueno los dos ya que los pedí yo, pero por una parte tenemos zona prohibida de David Tirici tapa blanda tiene 290 páginas y bueno dice en un mundo desolado donde la violencia es la forma de vida los jóvenes son protegidos en refugios alejados del mundo exterior sin embargo Daya que desde pequeña recibida una excelente formación intelectual está convencida de que un mundo mejor está a la vuelta de la esquina después de 15 años en una escuela automatizada con hologramas como profesores y sin contacto con ningún adulto un terrible suceso empuja a Daya y a su hermana gemela a enfrentarse a un entorno hostil donde nada es lo que parece tendrán que luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir confiando en que puedan esperar algo mejor de la humanidad muy buena pinta y luego por otra parte tenemos psicópata de Vicente Garrido quienes seáis seguidores de cuarto milenio milenio 3 y que al germen y demás sabréis quién es Vicente Garrido aquí lo veis que es profesor de universidad bueno todo el mayor experto en psicopatía de España escribe un libro absorbente en el que explica de modo revelador cómo piensa y siente el camaleón 140 acoge este éxito literario que ha vendido más de 20.000 ejemplares es camaleón en la sociedad actual que presenta de modo claro y exhaustivo la personalidad del psicópata en la sociedad actual es que le tenía bastantes ganas tiene los rodiré a ver si lo encuentro 36 páginas y estoy deseando y bueno desde aquí dar las gracias a la gara editoria por enviarme estos dos libritos y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y lo compartáis